Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. ¡Éxito! Estoy muy contento porque tengo un invitado de oro. Él es Alfonso Blasini. Alfonso, ¿listo para la parrilla? Por supuesto que sí. Siempre listo. Alfonso Blasini ha recorrido muchos países alrededor del mundo como modelo profesional. Es empresario, conferencista, autor del libro ¿Cómo hacer tus sueños realidad? Alfonso, bienvenido a Receta del Éxito. Complementa un poquito esa introducción que te acabo de hacer y danos un pequeño vistazo de tu vida personal. Sobre todo algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. ¡Wow! Está difícil porque últimamente he estado hablando tanto de quién soy y todo lo que he hecho. Pero bueno, nuevamente para los que no me conocen, soy de Cumaná, soy venezolano. Primero estudié licenciatura de computación. Pensaba que yo iba a ser un geek de computadoras, un nerd que iba a ser un hacker, que iba a crear todo este tipo de plataformas web. Pero la vida me cambió porque el dueño de una agencia de modelaje me vio en un centro comercial y me preguntó que si quería ser modelo. Mi vida cambió por completo y empecé a aprender a tener actitud, a hablar frente a una cámara, a poder hablar frente a un público. Y resulta que tenía como que una habilidad para lograrlo. Luego, dos años más adelante, conocí a mi primer mentor, a la primera persona que me habló de China. Me abrió los ojos al mundo de los negocios, a conocer lo que llaman la libertad financiera, que es cuando pones el dinero a trabajar para ti, no tú por el dinero. Me fui a China apenas a los 25 años, en el año 2006, para aprender cómo hacer importaciones de China para Venezuela. Me encantó el modelo de negocio, lo que era la importación, ver fábricas y descubrí una manera de generar dinero haciendo una inversión. Después hice lo que toda persona sueña con hacer, viajar por el mundo, conocer países y me dediqué a recorrer el mundo. Comencé por Europa, luego se me acababa el dinero, iba otra vez para China, hacía otra inversión. Volví a viajar, la segunda vez fui a conocer Sudamérica, o sea, conocí a todos los países. Por ejemplo, en Europa primero fui a España, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Grecia. Luego, cuando fui a Sudamérica, fui a Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, luego Centroamérica. Fui a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, Estados Unidos, hasta que descubrí la ciudad donde quería vivir, que era en Barcelona, España. Pero como no era europeo, se me ocurrió la idea que yo me iba a ir para China, aprender a hablar el mandarín y luego regresarme a España hablando mandarín y inglés y español. Y así tener más oportunidad de que una empresa me diera la visa de trabajo. ¡Wow! Sí, una historia que nadie entendía, que si yo estaba loco, que por qué me iba a ir para China, que si no me daba miedo irme solo. Pero casualmente también en el 2007, en mis viajes, he empezado a escuchar que China iba a ser la primera potencia mundial, que el mandarín iba a ser el primer idioma a nivel mundial. Y yo, por suerte, desde pequeño fui visionario. Me gustaba siempre arriesgarme y escuchar lo que decía la gente. Y bueno, por eso tomé la decisión, si el mandarín va a ser el primer idioma y China va a ser la primera potencia, yo me voy. Y así me llamaban loco, como todo lo que yo hacía. Tú eres loco, ¿cómo vas a irte para China? ¿Y vas a dejar esto aquí? ¿Y dónde vas a llegar? ¿Y cómo tú vas a hacer allá? ¿Y la comida? ¿Y la gente? No, todo va a salir bien, siempre positivo, todo va a salir bien. Y me fui, pero no salió bien. No salió bien. ¿Y aprendiste el mandarín? No, salió, por supuesto, Wohu y Chopu, Tonghua. Llega ya el primer mes, no fue como lo esperaba, pero así es la vida. Cuando sueñas en grande, cuando quieres hacer algo diferente, por supuesto que tienes que pasar retos. Porque si quieres hacer una vida sin retos, ni surtos, ni altibajos, ni adrenalina pura, vas a tener que hacer lo que hace el sistema, lo que te enseñan a hacer en la universidad. Porque yo no quería hacer lo que me enseñaron con la universidad. Yo quería romper esquemas, quería llegar más lejos. Los primeros tres meses fueron duros. Me quedé sin dinero. El plan que tenía donde mis amigos iban a invertir conmigo para yo poder generar dinero, ninguno invirtió, porque obviamente eran de mi misma generación, que no tenían dinero para ser inversores. Entonces el dinero que tenían me lo invertí en la universidad, en la computadora y en el dormitorio. En pocas semanas me quedé sin dinero por el día a día, de comer y comer. Cuando me quedé sin dinero, literal sin dinero, tuve que empezar a pedirle prestado a mis nuevos compañeros de clase. Préstame 10 dólares, hermano, préstame 5 dólares, préstame 20 dólares y hasta que le pedí a todos. Después que ya no podía pedirle a nadie más, empecé a pedir comida. Yo comía una vez al día, perdí 16 kilos, comía una sopita instantánea al día, una manzana. O sea, lo pasé todas las pruebas que había que pasar. Y en la vida me ha enseñado cuando ya se atorca, aguantaba, aguantaba. Y en un momento que dije, ya, es increíble. En mi dormitorio que digo, ya, no puedo más, ¿por qué me vine? A los minutos tocaron la puerta de mi dormitorio. Y era un amigo que había conocido africano y me invitaba a jugar básquet. Y yo, no, hermano, no quiero jugar básquet, no quiero jugar, estoy mal, no sé qué hago yo aquí. Me animó, me jaló por el brazo y cuando fuimos a jugar básquet, la dueña de una agencia de modelaje estaba buscando extranjeros ahí en la universidad para grabar un comercial de Nike. Y yo, ¿qué? Aquí graban comerciales. Si yo soy el mejor modelo de Venezuela. Y en efecto, cuando fui para allá, en vez de ser un extra, pasé a ser un principal. Pasé de no tener dinero a ganarme. En Venezuela, cuando tú grabas un comercial, te lo pagaban a los dos meses. Y yo, bueno, cuando me pagan, me cargaré el dinero bien. Pero ahí no, ahí el pago me pagaron inmediato 800 dólares. Pasé de estar broke, de estar quebrado, a tener 800 dólares. Mi cara de felicidad, regresé al dormitorio, invité a todas las personas que me ayudaron, que me dieron comida, que me dieron dinero, la cena, esa foto es espectacular. Y mi vida cambió. Alfonso, ¿tú tienes algún plato, alguna receta que recuerdas de niño, que preparaba mamá o papá o la persona que estaba a cargo, favorita, que tú decías, wow, sí que me encantaban las arepitas fritas estas? ¿Tienes alguna en especial? Sí, hay una que solo lo he comido. De la manera como la preparaba la señora de servicio de la casa, era una sopa que se llama chupe. No sé si ya las he escuchado. Claro. Bueno, la manera como la preparaba ella, por decirte que más nunca la he probado así, era que no es con crema de leche. Ella le ponía el pollo desmejado, el maíz, papita y también cubitos de queso. Y el sabor del caldo era impresionante. Eso yo no lo he encontrado más. Desde que yo he vuelto a comer chupe por el resto del mundo, en todos lados siempre ha sido con crema de leche y no es parecido al que yo como. ¿Tú cuál dirías que es tu zona de genio? ¿Cuál es tu fuerte? Ahorita actualmente soy uno de los mejores motivadores de Venezuela. Mi fortaleza es la energía que yo irradio cuando hablo acerca de lo que me apasiona. ¿Y cómo generas dinero hoy? Múltiples fuentes de ingreso. Tengo actualmente mi empresa de exportación en China. Tengo la venta de mis productos digitales en mi página web. Tengo un libro actualmente que saqué este año. Tengo mi marca de ropa. Hago presentaciones privadas en empresas, personales, hago coaching. Negocios puntuales que generalmente tengo conexiones con China. Y me dan oportunidades. A veces me preguntan por cosas puntuales y con eso puedo generar también algún ingreso. O sea que básicamente tienes distintas formas de generar dinero. Distintos negocios, distintos emprendimientos. Y yo sé que en el camino del emprendimiento, Alfonso, no es una línea recta normalmente. Hay altos y bajos. Y la gente a veces cuando ve personas tan exitosas como tú, piensa que son personas irreales. Irreales, ¿verdad? Que son extraterrestres. Pero la verdad es que son personas normales como todos, ¿verdad? Y que también tuvieron dificultades como las que comentaste allá en China. Mi pregunta es, ¿podrías contarnos la historia de cuál ha sido tu peor momento como emprendedor? Yo, cuando perdí un millón de dólares. Cuando los amigos que yo pensaba quieran estar conmigo en las buenas y en las malas, me traicionaron. Ese es uno de los golpes más duros en el mundo del emprendimiento. ¿Y qué pudiste aprender de esta falla? Porque obviamente cuando uno puede crear emprendimientos y tener socios, a veces la misma familia. Pero, ¿qué lección sacaste de ese peor momento? No, muchas. Ese fue un modelo de negocio que de verdad es complicado. Eso fue cuando me fui a los Estados Unidos y me invertí en comprar un liquor store, una licorería en Orlando, Florida. Y luego tenía yo la visión que yo quería, lo transformé en un wine lounge. Quería hacer lo que yo soñaba, tener un sitio de negocios, un bar elegante. Y lo hice muy elegante a pesar de que las personas locales y expertos en negocios me decían que Orlando no era una ciudad que cumpliera con lo que yo quería montar, con el target que yo estaba buscando, que Orlando no es Miami y que las personas en Orlando buscan más precio que calidad. Donde sea más barato, las personas van a ir. Y yo testarudo, dije, no, lo que yo voy a montar aquí va a ser tan bello, diferente, que las personas van a pagar porque se ve calidad. Y me equivoqué. Cometí muchos errores en ese modelo de negocio porque para ese momento yo nunca había tenido un negocio de inventario. Tenía muchas botellas, muchas referencias, demasiado personal. Y me lo advirtieron que robaban mucho, que había que tener demasiados ojos en ese modelo de negocio, que es un negocio que da dinero un bar, pero tienes que estar en el bar, totalmente sumergido en el bar. No hice caso. De paso, el otro mega error que tenía, confié en un socio, confié en un amigo, que lo contraté más por amistad que por habilidades. Otro gran error. Yo aprendí mucho, fue una lección carísima, pero aprendí por eso. Pues no debí haber dejado a una persona nada más que de confianza que me traicionó y aprendí muchas cosas. Yo hice una conferencia que se llamaba Lecciones del Fracaso, donde expuse 25 lecciones de ese fracaso. ¿Cómo conseguiste tu receta del éxito? Fue lo que comentaste al inicio, porque veo que tú empezaste a emprender desde muy temprano. O sea, como que nunca fuiste empleado realmente. Sí, yo lo fui. Fue prácticamente por esa la razón que dije que no iba a ser más empleado. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo trabajaba en la universidad. Yo me pagué la universidad. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde y después veía clases de 6 de la tarde a 11 de la noche. Yo pasé todo lo que aprendí, lo que era ser empleado, trabajar con un jefe, escuchar regaños. Perfecto. Y por suerte, cuando salgo, que empiezo en el mundo, yo me gradué de licenciado en computación y yo iba a empezar a trabajar en una empresa como IBM, que en ese momento era la pionera en computación, HP. Pero por suerte, como te conté antes, como cambié el mundo del modelaje y aprendí lo que era trabajar nada más en horario. Entonces trabajé de modelo, fui promotor de marca, fui bartender y desde ese momento dije que yo no iba a trabajar más en oficina. Y en ese momento yo generaba más dinero. Yo ganaba más dinero que mis amigos que trabajaban en oficina. Entonces desde ese momento aprendí que yo no iba a trabajar más del modelaje. Ya sea, siempre prácticamente iba a seguir en eso. Luego descubro las importaciones y paso atrás a ser yo mi propio jefe. Desde ese momento yo sabía que, o sea, yo sabía que yo no iba a trabajar más nunca para nadie. Y bueno, seguí trabajando en importaciones. Hasta después de importaciones pasé al marketing digital, montando oficinas de negocios. O sea, siempre mis empresas. ¿Cuál podrías decir tú, ha sido hasta ahora, porque vienen muchos más, pero hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mejor momento como emprendedor? El día de hoy, en el 2017, cuando tenía mis negocios, tenía la empresa en China, tenía mi bar en Orlando, tenía la empresa de marketing en Barcelona, tenía mi empresa de importación de insumos médicos en Dubái, tenía mi empresa de importaciones en Venezuela. En el 2017, por una experiencia de muerte, escalando una montaña en Bora Bora, después de cinco horas, casi llegando a la cima, me resbalé y quedé aguantado como en las películas de una rama, que si yo me soltaba de esa rama, me mataba. Porque lo que había bajo era el precipicio. Y como en las películas, me quedé congelado, me entró una visión que fue la que me dio el cambio a mi vida, recordando a las personas que me habían dicho que yo tenía un talento, yo tenía un estilo de vida que yo debía enseñarle al mundo. Que de la manera como yo viajaba, conocía gente que era simpático, tenía empresas, vivía feliz, todo era positivo. Que eso yo tenía el deber moral y social de enseñarlo. Me dio fuerza, me volteé y subí hasta la cima por alguna parte superior y saqué mi teléfono y dije a mis seguidores, ahora me voy a dedicar a cambiar vidas. Me voy a dedicar a enseñarles cómo yo lo hago, todo lo que he hecho por el mundo para que ustedes lo puedan hacer también. Y después yo digo, ¿y yo cómo voy a enseñar esto? O sea, porque fue mi primera pregunta cuando la primera persona me dijo a mí que yo tenía que enseñarlo. Yo, pero ¿y cómo yo enseño algo? O sea, esto es mi vida natural. Yo no sé cómo voy a enseñarte cómo ser simpático, no sé qué decir, pero después gracias a eso fue que aprendí la misma metodología en el colegio. Cuando tú quieres aprender a hacer algo, tienes que estudiar, o sea, esto lo definí yo, tienes que estudiar a quienes ya lo hacen. Empecé a averiguar quiénes eran los motivadores, porque me di cuenta que yo era un motivador, entonces empecé a leer acerca de Tony Robbins. Empecé a escuchar acerca de Gary Vee, de Yokoi Kenji, Juan Diego Gómez. Empecé a estudiar a personas que hacían lo que yo quería hacer, leer libros. Y más, o sea, naturalmente empecé a decir las cosas. Ok, primer paso, tienes que borrar todo lo negativo de tu vida. Tienes que borrar esas cuentas tóxicas, tienes que dejar. La gratificación diaria que yo siento desde que yo empecé mi carrera de motivador, los mensajes que a mí me mandan diarios, mis lágrimas se salen, Alex. Nunca había sentido un sentimiento tan genuino, tan natural. Cuando personas que ni conozco me escriben unos mensajes tan hermosos, porque si yo te pudiera ver en mi cuenta un post que hice, que sale la carta que me manda una chica de un pueblo de Barquisimeto, imagínate un pueblo, y me dice lo mismo que yo dije en esa montaña en el 2017, que dije me voy a dedicar a cambiar vidas. Eso fue en el 2017. Esta niña en el 2020, que no sabe quién soy yo, que me vio por un programa en televisión de portadas, puso en el email, Alfonso, nunca me voy a cansar de agradecerte que cambiaste mi vida. Y para mí eso es lo que yo dije que iba a hacer. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. Yo no sabía ni qué dije. Pero lo dije. Y estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Y eso para mí es súper gratificante. Y yo he tenido todo. Yo cuando te digo que tiene un millón de dólares, yo he viajado por el mundo, he estado en primera clase, todos los hoteles del mundo, las estrellas Michelin, he tenido todo lo que un rockstar. Yo tenía una vida de rockstar prácticamente. Y la cambié por completo para entregarme ahora a enseñar, a ayudar, porque llegué a pensar, si yo me muero, ¿qué fui yo? Un rockstar. ¿Quién más? Uno más. Pero yo no quiero ser eso. Yo quiero ser de verdad una persona que dejó algo. Un impacto. Un impacto. Una persona que hizo un cambio, que dio de verdad y dejó un legado positivo en el mundo. No solo vino a disfrutarlo. Estoy haciendo lo que me enseñaron en mi casa, a dejar las cosas mejor que como las encontré. Entonces yo me quiero ir, cuando me toque irme de este mundo, haberlo dejado mejor que como lo encontré. Una pregunta, Alfonso. ¿A ti te gusta el picante? Muchísimo. ¿Verdad? ¿Y a qué le pones picante? ¿A las empanadas, a la sopa, al sancocho? No, hermano. A la quinoa, a los granos, al arroz, a la pasta, a la empanada, a la arepa. Yo preparo un picante toda la semana. Todo lo pongo picante. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento, únetePaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y, si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Guau! ¡Qué alivio! Con únetePaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únetePaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. ÚnetePaylo.com. Usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero eso no funciona. Mi pregunta, Alfonso, ¿cuál es tu mayor debilidad? Eso que delegas. Bueno, justamente en eso, esto me pasa ahorita que tengo que hacerlo, es responder los comentarios que tengo de todos los seguidores en Instagram, en las redes sociales. Ok. ¿Alguien a quien admiras y por qué? Actualmente, una persona se llama Yokoi Kenji, es un colombiano japonés, y su estilo natural de cómo él enseña. Yo creo una empatía, una gran empatía, porque como yo vengo de China, entonces sus cuentos japoneses son muy parecidos a mis cuentos chinos. ¿Usas una aplicación en tu teléfono celular o en tu computadora que te ayuda muchísimo para lo que estás haciendo en tu éxito y que quisieras compartirla con gente de éxito? La verdad, bueno, las aplicaciones, dos de ellas que son para edición de videos y edición de fotos, que son actualmente algo que todos tienen que aprender a manejar. O sea, la habilidad de tú poder editar una foto inmediata, o sea, mientras más rápido aprendas a editarla, más efectivo vas a poder ser en tus redes sociales, como todos sabemos las redes sociales ahorita lo que tú debes tener impecable. La de video se llama Video Show, es una app que van a ver que es de color anaranjada, y la de la foto se llama Photo Grid, que te permite hacer varias montajes. Esa Photo Grid tiene como cuatro colores en la app. De resto, la que yo utilizo mucho, que trae el teléfono sencillita, es la de Reminders, recordatorios de iPhone, donde tú puedes anotar toda tu lista de qué hacer en el día y cuando la termines, la tocas, ella se subraya y te da esa sensación de que lograste una de tus metas del día. Es lo que yo promuevo. Tú tienes que anotar todo lo que tienes que hacer en el día para cuando lo hagas y lo taches. Esa sensación es para mí de satisfacción de un logro objetivo. Alfonso, ¿en qué proyecto estás trabajando y que estás tan emocionado que te quita el sueño en las noches? Quiero ser presidente de Venezuela. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Bueno, cuando empecé a emprendimiento, cuando fui a China, que traje mercancía, me traje unos cubitos de hielo, unos cubitos plásticos que simulaban un cubo de hielo para meterlos en unos tragos y cuando los metías en el trago, se apagaban. Fue un producto chino malísimo que traje y todavía no nos reímos de eso. Y otro más, pero para que te rías, cuando me fui a Mérida a comprar cebolla. Y esa historia, bueno, para reír, cuando yo iba a Cumaná, supuestamente íbamos a ser millonarios, la compramos en Mérida muy barata, el camión se accidentó, no nos bañamos en dos días, compramos la bendita cebolla, se volvió a dañar otra vez la pick-up y cuando íbamos a venderlo, supuestamente, yo no me acuerdo, vamos a suponer que allá en Mérida la compramos en 3.000 bolívares y la íbamos a vender en Cumaná en 20.000 bolívares. Los números eran mágicos. Cuando íbamos a Cumaná, bueno, empezaron esa guerra de gente que revendía. Yo la vendo a 20, yo a 18, a 17, la vendo a 15, a 10.000 el kilo, a 5.000 el kilo. ¿Qué? A 5.000. ¿Cómo que a 5.000 era 20? Y empieza ese remate y no vendes nada. Tuvimos que regalar la broma por 1.500. Perdimos plata. Mira, y este emprendimiento que tienes actualmente, todo esto que haces, que tienes múltiples emprendimientos, múltiples negocios y empresas, ¿te hubiese gustado intentarlo antes? Totalmente. ¿Qué te detuvo? Que no sabía. Vamos a suponer que es otra cosa, otro de los consejos que le puedo dar a todas las personas. Si alguien, una persona te dice, guau, qué bien lo haces, deberías hacerlo profesionalmente, hazlo. Por ejemplo, más claro, el típico cuento de que le digan, ay, qué ricas esas pizzas, deberías montar una pizzería, hazlo. Qué bien cantas, deberías cantar profesionalmente, hazlo, porque si una persona vio tu potencial, significa que el mundo te lo va a apreciar, solo tienes que mejorar, solo debes practicar eso que te están diciendo que eres bueno. Entonces, a mí en el año 2016, o antes, no me acuerdo si fue en 2015, fue la primera vez que me dijeron eso. Alfonso, tú tienes un talento de vida que deberías enseñar y yo no le hice caso. Y por no haberle hecho eso caso, no empecé antes este mundo de la motivación. Más de dos años retrasados, eso es oro puro. ¿Qué me arrepiento yo? De no haber ido a China a los 20 años, esperaste a los 25. Entonces, muchas cosas, lo que es, mientras más rápida, los niños, yo ahorita tengo un proyecto, como ya enseñar a los niños de 10 años cómo ser libres financieramente. Yo tengo un proyecto que voy a sacar dentro de poco que se llama, en mi página web, ven mis productos digitales, yo tengo varias propuestas y ahorita voy a sacar el que se llama Gerencia de Familias, transformando familias en empresas, donde les voy a enseñar cómo un papá, mamá, hermanita de 10 años y niñito de 6 años, niñito de 10 años, hermanita de 15 años, ellos cuatro pueden y deben constituir una empresa familiar donde van a trabajar con marketing digital, con canal de YouTube, la mamá administradora, toda la familia aportando y apoyando y trabajando en equipo para que quema motivación que tú le digas a la familia, mira, quieren ir a Disney, vamos a Los Rockes, quieres conocer París, bueno, todos podemos colaborar, todos tenemos nuestras obligaciones en el día, niños colegios, nosotros trabajamos pero a las 7 de la noche, sábados y domingos, la familia entera va a trabajar, tú chiquito vas a estudiar qué es Kickstarter, qué es YouTube y tú vas a estudiar, diseño gráfico, vamos a estudiar aquí todos, mamá va a aprender administración en QuickBooks, va a aprender MailChimp con, va a aprender acerca de todo y todos tienen una función donde todos van a estudiar y en menos de 3 meses ya esa empresa está bella, formada, con una meta de largo plazo y en un año pueden generar dinero para toda la familia. Como están viendo, es un multivitamínico mental lo que hay aquí para los emprendedores con Alfonso. Alfonso, ¿tú dirías que esa es tu mejor lección de vida como emprendedor? Totalmente, es lo que te quiero decir, en el 2020 es opcional pedir trabajo, no es la única opción, buscar empleo, nada, ya en el 2020 tú puedes monetizar tu pasión, lo que a ti te gusta, lo que sea que a ti te guste, es más, mientras más raro sea, mejor, porque créeme, no eres el único, o sea, lo que a ti te guste hacer, siempre hay una persona que va a querer que tú se lo expliques cómo lo haces o querer comprar lo que vendes tú a tu manera, porque ya ahorita hay personas que le gusta o estudiar de un profesor académico o de un estilo todo cuadrado, ahora le gustan también escuchar a un chamo en chores que te lo habla más en tu idioma, más sencillito, hay público para todos, entonces, mientras más rápido tú entiendas que no estás obligado a trabajar para lo que te ofrezca alguien, más rápido vas a ser feliz, cuando tú aprendas a trabajar en tu pasión. Dicen que somos nuestros hábitos, ¿cuál es tu hábito de éxito? Meditar, tienen que entender la meditación, la mente controla tu universo, meditar con el poder de la mente tú haces tus deseos realidad en segundos, que es lo que yo explico, cuando tú meditas tú aprendes cómo ser una persona positiva y número dos, ayudar, todos los días ayudar, cuando tú ejercitas el alma, ¿cómo ejercitas el alma? Ayudando a las personas y cuando tú ayudas a las personas tú ganas moneditas de oro para la alcancía espiritual que después tú puedes canjear cuando tú pides al cielo, quiero algo, ya tú pagaste eso, no es que vas a pedir y después, bueno, si se me da, yo me porto bien, no, ya tú te portaste bien, ya tú tienes tus moneditas para cuando pidas al cielo se te den tus deseos en segundos. Si tuvieses que recomendar un libro, porque sé que hay muchos, pero el libro número uno que recomendarías, ¿cuál sería? Mi libro, Cómo ser un jefe en 30 días o menos, porque te voy a enseñar cinco grandes lecciones que vas a aprender en un solo libro. Uno, cómo contratar al mejor equipo de trabajo, el primer consejo después de haber abierto empresa a nivel mundial, tienes que aprender cómo contratar más a los emprendedores, los emprendedores tienen que entender que para subir de nivel de emprendedor a empresario tienen dos requisitos mínimos, una empresa registrada que pague impuestos y una oficina y un empleado. Cuando tú tienes un empleado, tú subes a empresario, mientras más rápido tú aprendas a contratar el mejor equipo de trabajo, más lejos vas a llegar. Los emprendedores se quedan estancados con la idea que ya funciona, que ya la están trabajando, que les genera dinero y no saben cómo contratar ni delegar el trabajo para ellos encargarse de funciones más importantes. En ese libro van a aprender cómo se pueden superar los miedos, cómo un kumanés se fue hasta China porque él escribió un libro muy divertido y van a aprender todo lo que se puede hacer. Y número tres, el modelo de negocio de escribir libros. Con ese libro le estoy enseñando que toda persona puede escribir un libro, que debe escribir un libro. Van a ver lo sencillo que es. Bueno, mi gente de Éxito, ya saben, para que puedan tener acceso a toda esta información que Alfonso compartió con nosotros, su libro, los enlaces, sus recomendaciones, su receta, vayan a recetadeléxito.com y allí arriba en la barrita de búsqueda escriben Alfonso Blasini y va a estar toda la información de él, todos sus tips, su página web, sus enlaces, sus redes, para que puedan accesar a toda esta información. Alfonso, prepárate para esto. Este es lo que todos estamos esperando de este episodio. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Imagínate estar en los zapatos de esas personas que forman el 85% de la población según Tony Robbins que no es que no le gusta su trabajo, es que odia su trabajo. Hace algo que no le gusta para nada y hoy te escucha y decide emprender. Este episodio fue su patadita, pues quieren tener el sueño que tú has logrado. Con toda la experiencia que tienes hoy y con todos los conocimientos, si tú tuvieses, no ellos, si tú tuvieses que empezar desde cero hoy, ¿qué acciones específicas haría durante los próximos 30 días? Leer libros. En los libros está la fuente de información y de motivación más grande del mundo. Mientras más rápido leas libros, más inteligente vas a ser en lo que quieras emprender. Eso es un paso que no te puede saltar. La información, debes escuchar diferentes opiniones, estrategias, teorías, para que tú mismo puedas escoger con cuál te vas a quedar. Se lo decía en una conferencia de Vengo al Futuro que yo diseñé, el primer consejo que yo me daría a mí mismo si pudiera viajar en el tiempo cuando tuviera 15 años es Alfonso, lee libros. Los libros son los que me mantienen a mí motivado, las personas que están negativas, que están deprimidas. Claro, si estás viendo cosas negativas, ¿cómo vas a estar? Pero en cambio en los libros actuales, los secretos más grandes de empresas como Nike, Starbucks, Walt Disney, Amazon, todas te las están vendiendo en un libro por 20 dólares y te están dando todo lo que ellos tuvieron que pasar por 40 años para llegar a ser lo que son hoy. Lean libros, en los libros están. Segundo, crean en ustedes, repítanlo todos los días, creo en mí, creo en mí, cuando estoy, creo en mí, yo lo voy a lograr. Lo más importante es que confíes y creas y estés seguro que lo vas a lograr. Mi gente de éxito, ¿qué quieres continuar esta conexión, esta comunicación con Alfonso Blasini? Hemos estado hablando acá por un buen rato, Alfonso y Alex Dalirrizo. ¿Cuál es la mejor forma para conectar contigo, Alfonso? Luego, un consejo de éxito y nos despedimos. Actualmente, por mi cuenta de Instagram, así como tú lo has dicho, Alfonso Blasini, Alfonso con S, Blasini con B de Barcelona, van a poder contactarme por la mensajería directa e igualmente por mi página web, alfonsoblasini.com. En esas dos me pueden contactar que tengo el equipo y yo mismo estoy respondiendo prácticamente las 24 horas. Consejo de éxito, tienes que saber exactamente cuál es tu sueño, planificarlo y no descansar hasta lograrlo. Alfonso, qué gustazo. Gracias por tu tiempo por tenerte aquí en Receta del Éxito, hermano. Gracias a ti por la invitación, para mí fue un honor y ya sabes, todo lo que sea para sumar, cuenta conmigo. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que hablamos con Alfonso Blasini en el día de hoy, las herramientas, su libro, su página, todas sus redes, herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale!